Una visita a San Pedro Cholula no puede estar completa sin pasear por el centro, donde se encuentra uno de los mayores atractivos de la ciudad, el Portal Guerrero Cholula, nombre que proviene del náhuatl agua que cae en el lugar de huida. Fue construido en 1573 por indígenas para los días de tianguis y reconstruido el 27 de septiembre de 1921 con donativos particulares y apoyo del municipio. El Portal Guerrero es uno de los más grandes que existe en el país, de hecho es uno de los atractivos más grandes de San Pedro Cholula, no se pueden perder todos los restaurantes que hay aquí. Ubicado frente a la Plaza de la Concordia, entre la calle 4 Oriente y la avenida Miguel Hidalgo, el Portal Guerrero cuenta con 46 arcos y 170 metros de largo, es uno de los más largos del país. Turistas y habitantes pueden disfrutar de una excelente vista de la pirámide de Cholula y el Santuario de la Virgen de los Remedios. Bueno, a mí sí me gustaron mucho, tienen un diseño muy agradable y están muy bien cuidados, entonces sí está muy padre aquí. La experiencia no estaría completa sin escuchar a los artistas urbanos que tocan para el deleite de los comensales. Además de los locales comerciales, en el Portal Guerrero se encuentran las puertas de las oficinas del Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias, Luis Palafox.